Los saludos de este video son para Jeff de Enrique, Gabo el Papu y Siru Baja. Recuerda que si tu comentario recibe un corazón probablemente sea un saludo para el próximo video. Hola a todos, aquí hay un nuevo video para el canal y en esta oportunidad estamos aquí en una nueva gameplay view en la cual estaremos probando el juego llamado Tactic Master que como ven lo tenemos aquí. Y es un juego que me ha dicho su propio creador a través de mi contacto en correo electrónico que le gustaría que lo subiera al canal y bueno yo le dije que por supuesto no me perdería la oportunidad de probar uno de los nuevos títulos de la estrategia de Android. La verdad es que me ha dicho que es un juego estilo RTS, yo lo he probado un poco y me ha parecido la verdad un poco original, tiene cosas que me hacen pensar mucho y la verdad me parece muy original. Bueno como ven aquí tenemos tres modos de juego simplemente por ahora tenemos solamente esto, el modo campaña, el modo estudio y el modo aleatorio. También tenemos los ajustes que como pueden ver tenemos solamente sonido y música y el juego está traducido a un montón de idiomas incluyendo por supuesto el nuestro, el español. Obviamente no está traducido perfectamente al español, yo diría que está traducido perfectamente en un 70%, el otro 30% se queda un poco corto. Pero bueno vamos al punto, a lo que es el juego Tactic Master es un juego estilo RTS, me parece más bien que combina el género RTS con el género de defensa de la fortaleza o fort defense que la verdad es algo original combinar esos dos géneros, son géneros de la estrategia. Y básicamente el juego consiste en ir enviando tropas dependiendo del modo de juego obviamente, pero lo básico es enviar tropas desde nuestro punto o nuestra región del mapa hacia la región del mapa del enemigo o del bando contrario. Como ven aquí tenemos el modo campaña que es el modo de juego normal o el típico se podría decir, yo voy por el nivel 2 apenas porque la verdad es que es un juego bastante desafiante. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente ir comprando héroes, equiparnos con 5 héroes obviamente con 5 personajes, como ven cada uno tiene un precio diferente y obviamente la cantidad máxima de dinero que podemos gastar en nuestros personajes es de 12.600 en este caso. Pero en los niveles eso va variando, eso depende del nivel obviamente y de la dificultad. Pero bueno, aquí podemos ver el mapa y como ven este es el mapa en el que jugaríamos y aquí tenemos los héroes que va a usar el enemigo, también podemos ver sus estadísticas, como ven este es el guerrero cuerpo a cuerpo. Y tiene vida, daño, frecuencia de ataque, despliegue, costo, estadísticas comunes en todos los juegos de ese tipo. También tenemos sus ventajas y desventajas porque ese es el punto del juego, que tenemos que utilizar unidades específicas para derrotar a otras unidades que la verdad esto lo vuelve un poco complicado porque me ha costado un poco entender cómo funciona esto y pues nada, es ir probando estrategias con ciertos muñecos, obviamente cada uno tiene habilidades especiales aunque aquí no las dice obviamente pero las podemos ver en el juego directamente. Luego tenemos el modo estudio que es el modo en el cual enfrentamos a dos bandos con... Podemos definir las tropas que van a utilizar, por ejemplo yo creo que use a este, quiero que use a este, este y este y aquí abajo yo quiero que use a otras tropas. Es como un modo creativo, un modo sandbox para ver cómo funcionan las tropas, obviamente. También podemos elegir el mapa donde queremos que se enfrenten. Esto creo que viene siendo muy bueno para probar estrategias. La verdad está muy bien y luego tenemos el modo aleatorio que ese sí nos lo voy a tocar porque lo que hace es ponernos en un modo de batalla normal y le da tropas aleatorias y una cantidad aleatoria de tropas a nuestro enemigo y lo mismo hace con nosotros. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ganarle y más nada. Aquí debajo tenemos el botón de la tienda que nos permite comprar el juego en modo VIP, el cual no tiene publicidad y te permite disfrutar o jugar todo el juego sin conexión a internet. ¿Por qué te dice esto? Porque el juego tiene publicidad en su forma normal y por lo general algunas tropas no te las deja usar si no tienes conexión a internet. ¿Para qué te pide la conexión a internet? Obviamente para mostrarte los anuncios. Así que eso no gasta mucho internet. El juego está totalmente gratuito en la Play Store, pero yo soy VIP por ahora. Sí, yo soy VIP porque el desarrollador además de pedirme que suba su juego me ha enviado un código especial para que yo sea VIP sin pagar nada. Básicamente me regaló 2 dólares para que yo pudiera jugar así y subir el juego así sin problemas. Así que creo que le voy a dedicar unos 2 o 3 videos a esto si recibe una cantidad mínima de apoyo. Porque la verdad es que es un juego que me parece muy interesante porque me hace pensar mucho a pesar de ser tan sencillo, tan simple, a simple vista, me hace pensar mucho. Pero bueno, en esta ocasión vamos a echar unas partidas en el modo aleatorio porque la verdad es que tengo ganas de jugar. He jugado un poco solamente. Muy bien, tenemos nuestras tropas aquí. Como ven, tenemos el esqueleto y el guerrero cuerpo a cuerpo. Casualmente el guerrero cuerpo a cuerpo que estábamos viendo antes. Ok, ya sacó un gigante. Creo que voy a sacar a un mago luego de esto. Y arriba podemos ver que el enemigo tiene menos tropas que nosotros, pero es tal vez porque tiene más tropas poderosas. El precio de las tropas cambia con el tiempo, recuerden eso. Entonces, eso es lo que debe estar ocurriendo ahora mismo. Perfecto. Ok, parece que nos tiraron una bomba de humo o algo así, no puede ser. Mataron a nuestro mago y ahora tenemos solamente un solo mago. Espero que no se muera este porque si se muere estamos en aprietos. Y nos están matando. Nos están matando, la verdad. En serio, no puede ser posible. Un esqueleto y un hombre gigantesco. Ya veo porque tiene menos tropas. Tiene menos tropas el enemigo, pero son más potentes. El problema con esto es que hay que saber usar bien las tropas. No podemos lanzar tropas débiles contra las tropas del enemigo como si no fueran nada. Porque tenemos que ver primero qué es lo que tiene el enemigo y qué es lo que probablemente pueda lanzar. También tenemos que ver cuáles tropas tiene ya en el campo de batalla. Pero como ven, creo que estoy cogiendo ventaja un poco. Vamos a sacar cuatro hombres de estos cuerpo a cuerpo. Lo bueno es que tenemos un mago y él ya no tiene unidades a distancia. Y eso nos da cierta ventaja porque nuestro mago está haciendo estragos en el campo de batalla. Es lo que me gusta de los magos. Son, la verdad, muy potentes, pero también son débiles. Vamos a ver si podemos sacar aquí al esqueleto. Perfecto, creo que ya ganamos. Sí ganamos. Como ven, simplemente con estar en el campo enemigo podemos ganar la partida sin ningún problema. Ahora vamos a echar otra partida en un mapa nuevo. Ok, ahora sí tenemos... Tiene bastantes tropas el enemigo, eh. Vamos a sacar una potente. Perfecto. Ahora vamos a sacar a un monstruo gigante. Que como ven, ese del martillo nos está destrozando prácticamente. Nos está causando muchos problemas. Ese es un suicida o algo así. Asumo yo que es un suicida. Pero bueno, creo que nuestro fuerte van a ser los gigantes. Y estos pequeñitos. No quiero que mataran al mago. Desgraciadamente han matado al mago. Vamos a intentar sacar al otro. Ahora que tenemos un poco de ventaja. El mago es el único que se puede deshacer de esos disparadores. Son tropas que disparan. Ok, parece que finalmente perdimos al mago otra vez. No puede ser. Creo que esta batalla ya está decidida. Finalmente. Finalmente. Bueno. Puede que no. Puede que no. Puede que aún tengamos esperanzas de ganar. Si es que esas tropas no son muy fuertes. Ya no nos quedan casi. Como ven, tenemos solamente 13 guerreros normales. Bueno. Y tenemos uno gigante en el campo de batalla. Pero no creo que resista mucho ante esos tipos con ametralladora. Fue un fail esta batalla aparentemente. Vamos a ver. Si, fue un fail. Ya han muerto todos. Y como ven el juego es en 3D. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. También creo que está hecho con Unity 3D. Y no parece exigir mucho rendimiento. La verdad es. Creo que está bien. Dentro de lo que cabe. Vamos a sacar a los tipos del martillo. Tenemos ahora tipos del martillo. Dos tipos del martillo. Y luego vamos a sacar a un lanzagás. Yo lo llamo así. No sé si en realidad se llama así. Pero bueno. Lo que sé es que tira una especie de granada o de bomba. Que segrega un gas. Y es bastante potente. Ok. Parece que estamos perdiendo otra vez. No puede ser posible. Vamos. Otra vez el gas. No puede ser. Han matado a uno de nuestros escopeteros. Y a uno de nuestros lanzagases. La verdad no entiendo por qué. Estas tropas son tan débiles contra ese monstruo gigante. Vamos a ver. Son exageradamente débiles. De verdad que sí lo parecen. Son exageradamente débiles. Vamos a ver si sacamos a esta. O a la araña. Pero ya. Hemos perdido. No nos dio tiempo. Vamos a sacar a los hombres. Tenemos lanceros ahora. Eso es regular. Creo que ahora voy a sacar a hombres de escudo. Si no me equivoco. Los lanceros son incluso más fuertes. Que esos hombres. Naranja. Que él tiene. Y eso nos viene muy bien. Luego de esto. Voy a sacar al escopetero. Porque el escopetero puede. Atacar desde la distancia. Y matar a ese lanzagas. Perfecto. Lo mató. Ahora voy a sacar a. Otro escopetero. Otra vez. Para que matase. Perfecto. Lo ha matado. Ok. Pero aún queda otro. Eso no es buena. Vamos a lanzar ahora. Un esqueleto viviente. Un hombre bomba. Lo que no me gusta. Es que el enemigo. Aún tiene un ametrallador. Y eso definitivamente. No es bueno. Explotó. Puede explotar. No puede ser. Ok. Lo han matado. Han matado a todas mis tropas. A distancia. Lamentablemente. No me queda más opción. Que la fuerza bruta. Fuerza bruta. He dicho. Pura fuerza bruta. Que peor. Que peor. Que peor. Que peor. Que peor. Está complicando todo Hay que matarlo Sacamos al último suicida Ya no nos quedan más tropas Ese lanzagas me está complicando la vida De verdad Explota, suicida, explota Perfecto Los mató todos Y aún me queda un esqueleto Pero dudo mucho que pueda hacer algo O tal vez sí Vamos a ver cómo termina esto Porque la verdad es que no estoy muy seguro Aún me queda mucho para aprender Sobre cada una de las tropas Y creo que tiene más de 30 unidades el juego Y son muchas La verdad Perfecto Mató al... Vamos, vamos No, vamos esqueleto Tú puedes Más rápido, por favor ¿Cómo es que un esqueleto bota sangre? ¿Ganamos? No puede ser Yo pensé que ya estaba perdido todo Pero bueno, hemos ganado aparentemente Vamos a ver si podemos Hacer más tropas Creo que voy a sacar ahora a... Un gigante Y luego a una araña Porque la verdad es que las arañas son muy potentes Aunque son medianamente débiles No estoy muy seguro tampoco No tenemos tropas A distancia Y eso me preocupa Y el enemigo sí Tienen lanzagases Magos Y ametralladores Escopeteros Que digo Eso no viene bien Creo que sí tenemos una tropa a distancia Sí, así es Tenemos un lanzagranadas Ya soltamos los dos lanzagranadas Vamos Lanzagranadas Perfecto Mataron a uno de sus lanzagás Ahora vamos con tropas gigantescas Vamos Maten a las lanzagranadas Perfecto Aquí vamos a ver Voy a soltar a todas las tropas gigantescas Para que protejan A mis lanzagranadas No puede ser Soltó un mago y mató a mis lanzagranadas No puede ser posible De verdad Los magos son temibles aquí No puede ser Lo va matando poco a poco Creo que esta sí la perdí Obligatoriamente Obligatoriamente Con ese mago negro allí No lo puedo eliminar Porque ya me gasté Mis lanzagranadas Fue una mala decisión Gastarlos de una vez Pero bueno Ya lo hice No puede ser Vamos a ver Soltamos a la última araña Y luego vamos con Las tropas normales Que son los Luchadores o peleadores O algo así Que obviamente no pueden Con ese ejército inmenso Vamos Terminó la partida Y hemos perdido Obviamente Y bueno Esto es Tactic Master Recuerden que es un juego Obviamente Me parece que es muy sencillo Es un juego muy sencillo Pero también Hay que tener en cuenta Que el juego no tiene Ni siquiera un mes En el mercado No tiene ni un mes En la Play Store No tiene ni siquiera Reseñas suficientes Para Tener una Puntuación En la Play Store Pero la verdad Es un juego con mucho potencial Si es bien recibido Voy a hacer los otros dos Videos sobre él Y tal vez Le haga un seguimiento De actualizaciones Para ver que incluyen Porque la verdad Es que es muy interesante Y pues nada Y pues nada También espero que Hagan una mejora En las traducciones Al español Veré si puede ayudar Al desarrollador A mejorar eso Para que sea Completamente Entendible Para todos ustedes Pero es un juego Que me parece muy interesante Y es divertido Ver como se matan También hay Bombas nucleares Hay un tipo Que lanza Bombas nucleares Si se mantiene Lo suficientemente vivo Creo que es este Si Se llama Guerrero especial Ataque aéreo Si lanza Como bombas nucleares Muy potentes Y daminas Aquí tenemos Al esqueleto Guerrero monstruo Guerrero monstruo También Que es la araña Y todo eso Y bueno Pues nada Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por ver Gracias